Se da la partida de la última del programa, se quedó prendido en el partidor el jinete de Copa Olímpica, Carlos Javier Herrera. Va saliendo muy abierto Josmar a tomar la punta. Intuición se acomoda en el segundo lugar, Campiña tercera. En el cuarto lugar lo viene haciendo Lucio Javier. Por dentro gana terreno Street Prince. Recorren los primeros 300 metros, hay pelea en la delantera, se suma el grupo Griezmann. Griezmann por el centro de la pista, acompañado de Tarzán. Mucho más abierta lo viene haciendo Campiña y ganando terreno Josmar. Van llegando a la altura de los últimos 400 con Tarzán dominando. Tarzán va sacando medio cuerpo, un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar Lucio Javier. Tercero Griezmann, cuarta Campiña, quinto Josmar, luego Gadpricius muy abierta. En los últimos 150, Tarzán por el centro, una cabeza de ventaja. Lucio Javier que insiste y Griezmann por el medio. En los últimos 50, Tarzán, Griezmann. Encima Lucio Javier, Tarzán primero y llegaron. A media cabeza Griezmann. Encima remata Lucio Javier con Gadpricius. Más atrás pacto de amigos, Gini. Gana la última del programa. El número 4 Tarzán con Juan Pablo Medina.